Buenas noches, Capiusca. Información en vivo desde los exteriores de la comisaría Apolo. Y es que un taxista habría recibido una apuñalada por parte de un sujeto que llegó hasta la urbanización Lincoln en la Victoria, donde Wilfredo Barrera, la víctima de este caso, estaba limpiando su vehículo, como se puede apreciar en las cámaras de seguridad. De pronto, esta persona, al verlo, rápidamente corre hacia él con una actitud desafiante. Al ver este enfrentamiento, el hijo del taxista sale en su defensa para tratar de ayudar a su padre, que día a día se dedica a trabajar para su familia. Escuchemos sus palabras. Mi padre le está golpeando a una persona. Lo que atinó rápidamente a hacer es bajar rápidamente las escaleras y a proteger a mi padre. Lo trato de alejar de esta persona y a la otra persona de orientarla. Y en eso es cuando la otra persona como que saca su cuchillo y me amenaza también, ¿no? También te voy a cuchillar, también te voy a cuchillar. Y yo lo que trato es como de atinarlo, de botarlo, ¿no? Para que se aleje de lo más posible de mi padre. Y esta persona viene de la nada y le agrede, o sea, al contrario. Ahí se puede ver que mi padre sin motivo alguno, ¿no? ¿Tienes temer el represal? De hecho, tememos de por sí de todo en general, ¿no? De tal vez que no se haga justicia, de represalias, verdaderamente. Por eso es que pedimos hacia los medios de justicia para que tal vez nos puedan brindar su apoyo. Hay que señalar que según Willy Barrera, el hijo del taxista, esta persona es conocida en la zona e incluso cuando estaba mal de salud el atacante, su padre logró apoyarlo. Y es por ello que desconocen la razón de este feroz ataque. La persona ya está detenida y se espera las investigaciones por parte de la policía. Esta es la información que tenemos para Éxitos en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.